La Nostalgia de la Vida Con lo bonita y corta que es la vida Debiéramos de ser mejor amigos No sé cómo ni cuándo sucedió Eran tan buenos, nobles y sencillos Pero el señor a muerte los mandó Dejando para siempre este camino Yo le dije pa' un poquito mío ven con papa Él me dijo papa no que yo me voy con ruete Y en la curva amada de la carretera nueva Los dos encontraron para siempre allí la muerte Llora que tiene una pena Llora que tiene una pena La pobre de esta familia siempre vivirá con ella Llora que tiene una pena La pobre de esta familia siempre vivirá con ella Dejaron este mundo para siempre Los que los conocían Yo los vi llorar Pues pude presentarlo y fue en Sevilla Una tarde maligna y malogra Tu padre vuelve a casa y no te encuentra Y mira como un loco tu retrato Pasarán los días sin hablar con nadie Diciéndole al señor que lo ha llevado Yo le dije farruquito mío ven con papa Él me dijo papa no que yo me voy con ruete Y en la curva amada de la carretera nueva Los dos dos encontraron para siempre allí la muerte Llorar que tiene una pena Llorar que tiene una pena La pobre de esta familia siempre vivirá con ella Llorar que tiene una pena Llorar que tiene una pena La pobre de esta familia siempre vivirá con ella Llorar que tiene una pena Llorar que tiene una pena Llorar que tiene una pena La pobre de esta familia siempre vivirá con ella